Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información de este jueves 11 de noviembre. Con una inversión de 6 millones de pesos, se colocó la primera piedra en el Parque Tecnológico de Ciudad Victoria de la empresa Victoria Lab, dedicada a tecnología de la información en la que se dará empleo a más de 50 personas y que en su etapa de arranque tiene ya contratadas 28 personas. El secretario de Desarrollo Económico, Alfredo González, acompañado del empresario Carlos Guerra Lara, encabezaron la ceremonia de la que será la primera empresa de tecnología de la información en el Parque Tecnológico. En otra información, Otor Rodríguez, director del Tecnotam, dijo que los jóvenes hoy en día deben definir claramente su perfil hacia donde quieren llegar. En una época como la que les correspondió vivir, la actualización tecnológica y el dominio de idiomas es fundamental. El director del Tecnotam, en el marco del primer aniversario de los trabajos del Parque Tecnológico establecido en Ciudad Victoria, destacó que la entidad avanza a pasos agigantados en el aterrizaje de tecnologías. Sin embargo, se requiere que los jóvenes despierten a la competitividad internacional. De acuerdo con el funcionario, hoy en día los alumnos de las diferentes instituciones educativas, sean públicas o privadas, deben estar conscientes de que la competencia no es solo en el país, sino a nivel internacional. Por eso destacó el esfuerzo para atraer a Tamaulipas talleres, cursos y entrenamientos en tecnologías de punta, como son Microsoft y Google. En más información, pero ahora del sur del estado, la Coordinación contra Riesgos Sanitarios amenaza con aplicar multas que podrían ascender a 868 mil pesos a cerca de 14 farmacias que han comercializado ilegalmente medicamentos. La subdirectora de Operación Sanitaria, María del Socorro Fuga, dijo que se encuentra bajo la lupa estos negocios ubicados en la zona sur de Tamaulipas y de reincidir serán amonestados económicamente. En las últimas seis semanas se han estado intensificando los operativos de supervisión en las llamadas boticas para corroborar que medicamentos controlados o antibióticos se expidan como marca la norma en salud. En otra información, en la zona sur de Tamaulipas son cerca de mil unidades chatarra las que circulan diariamente y prestan sus servicios de transporte público al no tener recursos para cumplir con la modernización. El retraso del aumento al pasaje, la ola de incrementos al combustible y la baja de la demanda de los últimos meses causan que los concesionarios se atrasen en cumplir con este procedimiento. Esto lo dio a conocer el presidente de la Unión de Concesionarios de la región, Armando Castillo. Por lo menos 10% de las unidades se encuentran atrasadas en la renovación y es que los concesionarios no tienen dinero para poder estar cumpliendo con este requisito que establece la propia ley en esa materia. Pasemos ahora a la información deportiva. Este jueves se realizará el sorteo de la Copa América 2011 en donde el equipo mexicano conocerá a sus rivales del torneo que se realizará en Argentina en julio próximo. El torneo de selecciones tendrá su sorteo este jueves en la ciudad de La Plata en Argentina y por lo pronto el equipo mexicano está colocado en el Bombo 4 junto a Ecuador y Japón por lo que solo estos dos equipos no pueden ser sus rivales. De acuerdo a la clasificación que Colmebol ha dado al sorteo, en el Bombo 1 fueron colocados Argentina, Brasil y Uruguay. En el 2 están ubicados Paraguay, Chile y Colombia. Es tanto que Perú, Venezuela y Bolivia están siendo colocados en el Bombo 3. En información de los espectáculos, los fanáticos no dejan de morderse las uñas a la espera del desenlace de la saga. Hoy llega un adelanto, aunque no en nuestro país. Hoy es el preestreno de la séptima película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 en Londres. El estreno llegará el 19 de noviembre. Hemos podido ver después de un tiempo a las estrellas de esta saga, Daniel Radcliffe, Rupert Rindt y Emma Watson. Esta última en su primera aparición sobre una alfombra roja tras este increíble cambio de look que se hizo en agosto. No solo ella, sino todos los actores han cambiado notablemente desde que iniciaran su aventura en el colegio de Hogwarts. Esta etapa ya ha terminado para ellos y, consecuentemente, sus looks de niños buenos también. En más información, como antesala a la magna ceremonia del Nati Grammy que se llevará a cabo esta noche, la Academia Latina de la Grabación reconoció al gran tenor español Plácido Domingo como la persona del año. Rodeado de amigos y familiares, el tenor fue agazacado con especiales interpretaciones de artistas como Eugenia León, Lucero, Paloma San Basilio, Alex Intec y Alejandro Fernández, quienes contaron con una orquesta dirigida por Alondra de la Parra. Domingo, por su parte, conmovido, agradeció el homenaje con un mensaje de amor y pidió que la música y la cultura latina sea contagiada alrededor del mundo. Hemos llegado a la final de esta edición. Le agradezco mucho su atención y su confianza. Permanezca bien informado a través de su portal Conexión Total. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Soy Paramercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!